Hola, yo me llamo Alejandro y soy especialista de trabajo con grupos. Cuando trabajamos con los grupos, casi siempre la parte teórica y la parte metodológica es extremadamente importante, pero en realidad los errores y las dudas más comunes ocurren cuando ya llevamos a cabo las cosas. Precisamente pensando en eso, desarrollamos una sesión específica para practicar y simular estos escenarios más reales. Entonces te quiero invitar para que el próximo 28 de septiembre a las 9 de la mañana en el Papalote Museo del Niño asistas a esta sesión que preparamos en la cual vamos a estar generando diferentes escenarios para que tú practiques esto que veniste aprendiendo sobre el trabajo lúdico con grupos. Espero que podamos verte por allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!